Bienvenidos a lo de Facebook Live, que nos ven en todo el mundo. Estamos con, a mi izquierda, la doctora Lenir Coltro de Sosa. Ya la conocen. Y a mi derecha tenemos a la licenciada Lourdes Asato Baños, de la Compañía Silanes de México, que andan presentando un producto a la Comunidad Médica Nacional el día de hoy. Bueno, ¿qué hay en las redes sociales hoy? Tenemos muchos mensajes a través de nuestras redes sociales, a nuestro número de WhatsApp, al número 95202080. Se comunican con nosotros y nos escriben, Doctor, muy buenos días. Si mi última menstruación fue el 20 de marzo, ¿cuándo es mi fecha probable de parto? El 27 de diciembre. Nos continúan llegando más consultas, siempre a través de nuestras redes sociales. Esta persona nos dice, muy buenos días, Doctor, tengo 38 años. Hace cuatro días se me están durmiendo las manos y siento un dolor en mi brazo derecho y también en el cuello, al lado derecho, y me mandé a hacer los exámenes, pero me dicen que todo está normal. Entonces, ¿por qué será que me siento tan mal, Doctor? Soy de Lempira, soy una mujer. Saludos y bendiciones. ¿Cuántos años? No nos dice cuántos años. Ah, sí, 38 años. Bien, yo tendría que averiguar en qué trabaja usted. Esos dolores en la mano a veces son lo que llamamos el síndrome del túnel carpeano. Y habría que ver si no hay algo de eso. La gente que trabaja mucho con el machete, por ejemplo, la gente que trabaja mucho en la computadora, la gente que trabaja mucho con el celular. Ahora, los muchachos ya padecen de eso. Y, bueno, habría que ver si es eso o es otra cosa. A veces hay neuritis por algún problema alimentario que se corrigen con complejo B, por ejemplo. Pero, bueno, necesito más datos, solo así. Es como alguna gente que me llama y me dice, Doctor, tengo un dolor de cabeza, ¿qué será? Hay muchas cosas. Dolor de cabeza puede ser 10.000 cosas. Hasta por el estreñimiento le puede dar dolor de cabeza. Sí, hasta porque tiene problemas visuales. Una muela le puede dar dolor de cabeza. Y nos da un poquito más de datos. Nos continúan llegando mensajes, esta vez a través de Facebook. Se comunican con nosotros y nos dicen, Muy buenos días, doctor. Escuché el producto que anunciaron esta mañana. Quiero saber en dónde lo puedo encontrar y si lo puede utilizar una persona de 16 años. Se llama UKN. No sé si, ¿cuándo va a estar en la farmacia? Ya está en la farmacia. Consultele a su médico para que lo pueda, pueda determinar la forma en que se debe usar. Pero ayer, licenciada, me estaba hablando que ustedes lo utilizaban para niños. Sí, también efectivamente. Para niños que tienen sobrepeso y obesidad se maneja mucho. En México lo estamos manejando. Entonces, como es un producto natural, no hay problema. Si es importante, desde luego, como decía el doctor, que vayan, asistan con su médico, con su nutrióloga y que ellos les den las indicaciones oportunas para poder consumir UKN de la mano de alimentación saludable, ejercicio y seguimiento de un profesional de la salud. Eso es fundamental. Muy bien. Nos llega otro mensaje. Nos dicen, Muy buenos días, doctor. Quiero saber si le puedo poner un suero vitaminado a un niño de tres meses que solo pasa enfermo y le quitan la vitamina por mucho antibiótico. Saludos y bendiciones desde Lempira. ¡No! Muy chiquito. Muy chiquito. No, 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 no le puede inyectar suero vitaminado a un niño. Inyecta la chiche. Sí. Sí, la chiche. La leche materna. La leche materna. Higiene. No, por favor. Higiene. Eso es para un bolo que ha agarrado pata y que quiere dejar de beber, pero para un niño, por favor, no. 22-32-10-09, 22-32-48-10, 22-90-49-50 para que nos pueda hacer sus preguntas vía telefónica y intentemos conversar con usted. Ya tenemos llamadas telefónicas. Tenemos una comunicación en la línea 4. Hola. Hola. Dígame. Hola. Sí, acérquese al teléfono. Sí, dígame. Es que yo, cuando como aguacate, se pone empanzada. Gracias, malo. Voy a repetir la pregunta. Que si ella come aguacate y el aguacate le empanza la barriga. Bueno, mire, tiene que ver porque le está dando. Bueno, normalmente lo que le empanza la barriga son los vegetales que producen muchos gases. Por ejemplo, el brócoli, el repollo, lo que es el rábano, el pepino. Coliflor. Coliflor. Lechuga. Pero en realidad nada debería de hacerle daño si usted lo hiciera de una manera correcta. Es importante masticar bien los alimentos. Pero si usted tiene colitis, entonces lo que se pide es que se le pase un poquito por agua caliente para que se le destruya un poquito lo que es el azufre. El aguacate es una grasa de buena calidad. También tiene omega 3. Pues tiene que bajar la cantidad. Tiene ácido linoleico. Tiene ácido linoleico. Lo que tiene que hacer usted es reducir la cantidad. A veces uno come el aguacate, pero alrededor, ¿qué montón de otras fritangas está acompañando su aguacate? Entonces, hay que ver con qué lo está acompañando. Es importante comer de todos los grupos de alimentos y en cantidades apropiadas. Y sobre todo, la digestión empieza por la boca. En la boca tenemos enzimas digestivas, por ejemplo, las amilazas. Entonces, yo siempre le digo que Dios hizo todo perfecto. ¿Dónde le puso los dientes a usted? ¿En la boca o en el estómago? Entonces, tiene que masticar adecuadamente los alimentos para que le facilite la digestión. Comer despacio, no comer cuando está enojada, tener tranquilidad en la hora de la comida, no ingerir mucho líquido con las mismas para no diluir las enzimas digestivas y así usted va a tener un mejor proceso digestivo. Muy bien. Atendemos otra llamada telefónica. Leslie desde Trujillo en la línea 4. Hola, Leslie. Buenos días, doctor. Buenos días. Un gusto saludarle. Igual, mucho gusto desde ese bellísimo puerto y ciudad de Trujillo. Sí, aquí le llamamos para hacer una consulta. Fue el sitio donde Colón celebró por primera vez en el continente americano una misa. Así es. Así me contó el alcalde de Trujillo. Sí, sí, sí. Dígame. Don Carlos Laine, saludos. Quería hacer una consulta. Sí, hombre, dígame. Mire que tengo una bebé de tres meses y fíjese que yo quería preguntarle que si es normal que ella fíjese que tarda hasta tres, cuatro días en hacer pu. Una pregunta. ¿Usted le da leche? ¿Es normal eso o no? Le repregunto. ¿Usted le da leche en polvo? No, solo leche materna. Entonces, hágale masajitos. Ajá. Entre tanto, no esté llorona, no esté incómoda. Pues digamos que es normal. Mire, imagínense que la pancita de la bebé es un reloj. Entonces, déle masajitos como desde las seis, espérenme que estoy contando aquí cinco, seis, siete. Como desde las siete. Primero, como desde las siete a las once. Después de las once o de las diez a las dos. Y después como de la una a las cinco. Ajá. Diez minutos en cada lado. ¿Me entendió? Sí, sí. Con aceitito. Ajá. Puede ser cualquier aceite que tenga. Y si no tiene, pues el mazola de ahí. Aceite de bebé, aceite de oliva, aceite de almendra. Es bien económico y muy bueno para los niños. Y otra cosa que también, bueno doctor, creo que aprendí con usted. Cuando está haciendo, cuando después del bañito, agarre las piernitas, se las doble así el vientre. Entonces, eso le va a ayudar a estimular lo que es el trabajo de su intestino. Sin hacerle fuerza al bebé, porque si el bebé pone duras las piernas. Así es. No se puede hacer. Suavecito. Bueno, ¿tenemos algo más o ya está la luz? Se hizo la luz. Solo queremos agradecer rápidamente a las personas que se han conectado con nosotros a través del Facebook Live y que por ahí han enviado sus consultas y sus saludos, agradeciéndole siempre su participación. Bueno, gracias a todos por vernos en el mundo. Sabemos que en Estados Unidos nos ven siempre, en España nos ven siempre y en otros lados. Ni se me ocurre. El otro día nos hablaron, ¿desde dónde? Esa ciudad es rara. Sí, no recuerdo en ese momento. De Bangladesh, ya no me acuerdo. Sí, era un lugar extraño. Pero ahí nos vimos. Muy bien. A nombre de la doctora Lenir Coltro. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga y tengan todos un feliz día. La licenciada Lourdes Asato Baños. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias a todos ustedes. Atrás de cámaras, Mario Mesa, Francisco y Manuel Turcios, Tony Allestas, Aris Matamoros y el equipo de respaldo encabezado por el licenciado Noé Mejía. Su servidor, el doctor Mario Ernesto Rivera Vázquez, le agradece su atención. Le recuerda que Honduras se merece un pueblo sano. Buen día a todos en todas partes.